Y muchas gracias por haber venido. En primer lugar, nos presentamos de manera rápida. Algunos os conozco y algunos otros no os conozco. Me llamo Javier Hortelano, yo soy el presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales. Y me acompaña Alberto Bravo, que es Managing Director de Property Management de Zonae Sierra para España, Grecia y Rumanía. Y en este caso va a ser el presidente o es el presidente del primer foro de retail y centros comerciales que vamos a presentar ahora en un momento. Entonces, como os decía, una de las cosas que queríamos contar esta mañana era dar más información sobre el foro iberoamericano de retail y centros comerciales que la asociación está organizando para el próximo día 7 de noviembre. El objetivo principal del foro es fomentar los puentes que ya existen de negocio en el mundo del retail y de los centros comerciales a ambos lados del Atlántico, en los dos continentes. El fomentar el conocimiento mutuo y el establecimiento de contactos comerciales entre promotores, inversores, operadores, consultores, tanto de la península ibérica como de Latinoamérica. Alberto ahora dará más información sobre el contenido del programa, pero lo que sí podemos avanzar es que estarán representados 11 países y de momento llevamos 150 directivos inscritos al foro y esperamos que en la semana que nos queda se sigan apuntando. Y pensamos que es un momento muy oportuno, no solo por tradicionalmente, bueno, desde la península ibérica se ha cometido mucha inversión en el continente latinoamericano y además lo que estamos viendo es que además de ese flujo, pues se está produciendo un flujo muy interesante también desde Latinoamérica hacia España y hacia Portugal. Y ya sin extenderme más, le paso la palabra a Alberto Bravo para que nos dé una mayor información tanto del programa de conferencias como del foro, pero del foro en su conjunto. Alberto. Bien, muchas gracias Javier. Buenos días a todos. Adicionalmente a lo que ya ha esbozado Javier y vosotros tenéis, si me permitís que os tute en el dosier que os ha sido enviado con el programa del foro, me gustaría indicar que lo que hemos tenido por objetivo en todo momento es ampliar el conocimiento de uno y otro continente, de lo que ocurre en este sector en cada uno de los dos continentes, en este caso Península Ibérica y Sudamérica, a través no solo de economistas de reconocido prestigio, sino sobre todo los propios operadores que están en ambos mercados, porque creemos que son los más indicados para exponerle y contarle a todos los interesados de estos 150 personas que en este momento han confirmado su asistencia al foro cómo se realizan las operaciones y cómo están los mercados a uno y otro lado del Atlántico. Eso es lo que teníamos como objetivo y creemos que lo hemos conseguido. Y creemos que lo hemos conseguido no solo por la participación en sí, que es bastante importante y con los principales actores en ambos lados del Atlántico, sino también con los puntos que vamos a tocar y atacar. Así, por ejemplo, comenzaremos con una visión macro que será dada por dos personas con gran conocimiento macroeconómico en la Península Ibérica y en Latinoamérica. En el caso de la Península Ibérica contaremos con la participación del señor José Carlos Díez, que yo creo que todos conocéis. Es un economista de reconocido prestigio, ex-economista jefe de Money, actualmente asesor para el panel de previsiones de Funcas y del Banco Central Europeo. Y posteriormente contaremos con Enrique Valentín Iglesias, que es el secretario biroamericano y ha tenido diversos cargos de importancia en la comunidad iberoamericana, quien nos dará una visión de la economía en esta región, en Sudamérica. Y a partir de ahí entraremos con lo que son los verdaderos actores de este sector, de esta industria en cada uno de los continentes. Y empezaremos primero del lado de los comerciantes, los retailers, que pretendemos que nos cuenten cómo es su expansión natural en Sudamérica-Europa, Península Ibérica-Suramérica, qué diferencias que buscan en cada una de sus implantaciones. Y para ello contaremos con insignias o marcas de gran prestigio como Grupo Restalian, Franca Expansión, no solamente por España, sino también incluso por Norteamérica, Espera, el Grupo del Corte Inglés, Inditex, y luego otras marcas que están cogiendo gran prestigio y acelerando su expansión como por ejemplo el Gansu. Después de tener esta visión por parte de los operadores, de los comerciantes, pasaremos a tener una visión por parte de los promotores, propietarios e inversores en centros comerciales, tanto en Península Ibérica como en Iberoamérica. Y así habrá dos mesas, una primera para la Península Ibérica, en la que tendremos compañías como por ejemplo Univail Robanco, Carrefour Property, Orion Capital Partners e incluso Zona de Sierra. Y de parte del continente suramericano, contaremos, como veis en el programa, con también una jugosa y buena representación con empresas del calibre de Jopi Plaza, Sanvil, que ya recientemente aterrizó en España, Patio Chile, etc. Y para terminar, queríamos tocar la parte que creemos que nos falta, es decir, bueno, ya hemos analizado los comerciantes, hemos analizado los mercados de inversión y de desarrollo, entremos a la fase más operativa y contemos con especialistas en el área de marketing, en el área de análisis de viabilidad, en el área de comercialización, que nos cuenten cuáles son las diferencias y las ventajas que se pueden encontrar en cada uno de los lados para comercializar, para viabilizar un proyecto, para financiarlo y a la hora de operarlo, cómo se comporta y cuáles son las diferencias de comportamiento del cliente en uno y otro lado. Creemos que de esta forma estaremos dando una visión de 360 grados a todo lo que es nuestra industria y creemos que lo estaremos dando con los principales actores que podrán contar de primera mano cómo son sus experiencias y cómo son sus planes en cada uno de los continentes. Y por tanto confiamos que todos los asistentes al foro tendrán la oportunidad de escuchar esta primera mano de aquellos que realmente están teniendo la experiencia y que son los que realmente, fuera de teorías, fuera de previsiones, les pueden decir cuál es la realidad y qué es lo que se están encontrando. Básicamente ese es el programa resumido. El detalle, como os decía, lo tenéis en el dossier que os ha sido distribuido y por mi parte, Javier, te debo las palabras y os añadir. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues antes de pasar al turno de preguntas, lo que sí queríamos desde la asociación era hacer un balance un poco rápido de cómo vemos nosotros la situación ahora mismo desde el punto de vista del panorama macroeconómico y una visión un poco también rápida del sector de centros comerciales. Entonces, desde el punto de vista macroeconómico, bueno, pues en línea con las noticias que llevamos viendo en las últimas semanas o en los últimos dos meses, digamos que afortunadamente parece que, aunque todavía nos queda un camino por delante por recorrer, pero empezamos a ver noticias de un tenor un poco más positivo, ¿no? Por hacer un repaso un poco rápido. Pues antes de ayer vimos el crecimiento del sector de comercio y medio de consumo, los datos del INE de consumo del mes de septiembre y donde vemos que tras tres años de caídas, pues las ventas en el mes de septiembre del 2013 comparado con el 2012 repuntaron un 2,2%. Bien, es verdad que estábamos comparando septiembre del 2013 con septiembre del 2012, que ya si bajamos al detalle, pues el año pasado hubo la subida del IVA. Pero bueno, sí podemos decir que tras tres años de caídas, por lo menos hay un mes donde hay un ligero crecimiento. O si hablamos de otros datos que se han ido publicando recientemente, hemos visto la recuperación de la inversión extranjera en los primeros ocho meses del año, la inversión extranjera se ha multiplicado por dos en el año 2013 comparado con el año 2012. O la prima de riesgo, ¿no? Pues que es la mitad de lo que era hace un año, con una caída bastante sostenida. O el crecimiento, muy leve, pero crecimiento del producto interior de ruto en el tercer trimestre del año en el que estamos. O la espectacular temporada turística que ha tenido, que está teniendo España en este año 2013. O el crecimiento de las exportaciones. Bueno, en fin, que hay una serie de datos que a nivel macro nos hacen ser un poco más optimistas. Dicho eso, dicho eso, y como también se viene hablando y se viene reflejando en los distintos medios, hay un cierto decadaje entre la mejora a nivel macroeconómico y el reflejo de todo esto en el ciudadano, ¿no? En el ciudadano. Entonces, bueno, pues está claro que tenemos un panorama todavía con una serie de retos importantes, ¿no? Porque tenemos la tasa de paro que tenemos y eso es un tema importantísimo. Por ejemplo, la demanda interna, el consumo interno, ¿no? Entonces, estos dos temas son capitales, tanto la reducción sostenida de la tasa de desempleo como el crecimiento de la demanda interna, ¿no? Entonces, esto nos hace ser prudentes. Es decir, por una parte optimistas, por otra parte prudentes. Nos queda todavía mucho por recorrer. Nos queda mucho por recorrer, ¿no? Pero parece que una salida lógica de la recesión es una recuperación de las exportaciones, como estamos viendo, con una corrección del déficit exterior, una mejora de la competitividad y una recuperación del consumo. Parece que eso es un ciclo lógico, ¿no? Entonces, eso en cuanto al panorama macroeconómico, ¿no? A nivel de centros comerciales, a nivel inmobiliario, antes de pasar a los centros comerciales, bueno, pues a nivel inmobiliario, podemos ver que tras unos años, pues de mucha atonía en cuanto a la inversión, parece y se está viendo, pues que España está recuperando la confianza como destino para inversores internacionales, ¿no? Y bueno, pues si hacemos un repaso de las operaciones en los últimos meses que ha habido, carteras importantes residenciales, pues hemos visto como esa recuperación de la confianza, pues se ha ido materializando en operaciones importantes y relevantes, ¿no? Y si pasamos ya al sector de los centros comerciales, más en particular, bueno, pues el año 2013, de momento, ha habido seis aperturas de seis nuevos centros comerciales y en lo que nos queda de año esperamos que haya la inauguración de otra apertura de un nuevo centro, más tres remodelaciones o ampliaciones, con lo cual esperamos que lo que es la superficie comercial aumente alrededor de 200.000 metros cuadrados aproximadamente del año 2013 y esas aperturas que antes he citado supondrán una inversión aproximada de 400 millones de euros aproximadamente, datos aproximados, y además de la apertura de nuevos centros, lo que ha sido muy significativo en cuanto a lo que supone de cambio por respecto a años anteriores han sido las inversiones en centros comerciales existentes, ¿no? Pues en cuanto a centros comerciales existentes, con lo que se ha publicado hoy, que se publicaba la transmisión o la venta de un centro comercial en Madrid, pues el dato exacto no lo tengo, pero debemos llevar una inversión que está alrededor de 460, 470 millones de euros de inversiones ya materializadas en centros comerciales existentes y, bueno, pues estamos a punto de empezar el mes de noviembre, quedan dos meses y no es descartable que se produzca alguna transacción más, ¿no? Entonces, pues comparando con la inversión que ha habido en años anteriores, pues una recuperación franca, ¿no? Y nada, desde la asociación, pues lo que, como siempre decimos, ¿no? Lo que creemos es que tenemos que seguir en el camino que estamos actualmente para seguir recuperando la confianza a nivel internacional y todas aquellas medidas que puedan suponer el garantizar la libertad de empresa, la libertad de comercio, la competitividad, la seguridad jurídica, la flexibilidad, pues todo eso nos permitirá seguir posicionando a España como un mercado atractivo y seguir atrayendo inversión, ¿no? Inversión al panorama inmobiliario, al mercado inmobiliario en general y al mercado de centros comerciales en particular, ¿no? Y eso era un poco en cuanto a visión un poco rápida del sector en el año 2013. Con lo cual, pues nos ponemos a vuestra disposición para dudas o preguntas o cosas que nos queráis hacer llegar en referencia al foro o alguna cosa más concreta del sector de centros comerciales, ¿no? Tanto Alberto como yo estamos a vuestra disposición. Yo quería preguntar que respecto a estas últimas aperturas y ampliaciones hoy se puede concretar dónde han sido y que han supuesto las tres, las seis aperturas y las tres remodelaciones y el último centro este que ha venido en Madrid. Sí, en cuanto a aperturas, podemos dar datos más concretos, pero los centros comerciales que han abierto hasta septiembre de este año, también, como decía antes, han sido seis, Castellana 200 en Madrid, El Tablero en Gran Canaria, Parque Ademuz en Valencia, Cañada Real, que es un parque comercial que está aquí en Madrid de la Nacional 2, al lado del aeropuerto, un centro comercial que creo que se llama Alameda en Culianas, ¿el nombre es correcto, Jesús? Alameda en Culianas, en Granada, y un factory outlet en Gerona. Esas han sido las seis aperturas. Cuando hablaba de las ampliaciones y remodelaciones que quedan por abrir en lo que queda de año, hablamos de un proyecto que se llama OLEA, que es una ampliación en Huelva, desarrollada por Carrefour Property, hablamos de la ampliación de Parc Central en Tarragona, y hablamos de la ampliación de un hipermercado Eroski en Chiclana, más un proyecto en Ferrol. Esas son las aperturas y ampliaciones del año 2013. Yo soy Javier Piedradita, del portal de marketingdirecto.com. A mí me gustaría ver un poco el tema de la experiencia del cliente en España con los centros comerciales que representáis vosotros. Uno compara, lógicamente, cuando viaja por ahí por el mundo y se da cuenta de que hay detalles que aquí no encuentran los centros comerciales. Y eso sí me gustaría saber por qué, demonios, eso no se puede hacer. Es decir, si tú vas a un mall americano o a un centro comercial americano, que suele ser el modelo nuestro, cuando aparcas el coche te encuentras muchas veces luces verdes que te facilitan un poco el aparcar. Es decir, es una experiencia positiva ya para empezar tu compra. Es decir, no tienes que estar dando 20 vueltas, sino que enseguida sabes dónde aparcas el coche. Cuando entras en el centro tú sueles a tener una wifi, con lo cual también te viene bien para mandar la típica foto, el producto que te ha gustado, a tu amigo, oye, mira qué te parece, a tu amiga. También es algo que nos gusta a los clientes y que aquí se echa mucho en falta. Luego también cuando sales y se te ha olvidado que nos pasan muchos clientes, se te ha olvidado, por lo que sea, comprar en el cajero del parking, es decir, pagar la tarjeta, en el sistema americano tienes el sistema también, al sacar el coche puedes pagar directamente también, si se te ha olvidado, en la salida del parking, con la tarjeta. Luego en las tiendas también te das cuenta cómo te tratan, suelen ser marcas más diferenciadas, en España encontramos siempre las mismas marcas, con lo cual tampoco hay una variedad muy grande y en Estados Unidos ves ahí más diferenciación, por ejemplo, estoy cogiendo el ejemplo americano, en lo que son las marcas. También la atención que te dan en las mismas tiendas, es decir, el sistema de utilizar los medios digitales, es decir, venga, manda ahora mismo un SMS o manda esto y te hacemos un descuento al momento, cosas que también nos gustan y dan una experiencia buena al cliente. En las cabinas creo que también encuentras los botones para llamar, es decir, no tienes que buscar tú al empleado, sino él viene a ti para ayudarte con la ropa, tienes el típico, como un timbre, y son una serie de cosas que hacen que el cliente se sienta bien y compre más, y salga en vez de con una bolsa pequeña, mejor con cuatro bolsas, como se ve en ese tipo de centros. Eso porque en España, y se podría seguir aquí hablando de detalles, ¿por qué ustedes, que son la asociación y que representan aquí estos centros comerciales, ¿por qué aquí hay tanta diferencia en cuanto a la calidad y la experiencia que tenemos los clientes a la hora de comprar en los centros nuestros? Con estos que comparo ahora, que se me ocurren, que son los que conocemos, los que viajamos. Mire, yo te comento que hablo de tus que no te importan, porque además has citado varios ejemplos que afortunadamente los empezamos a ver ya también en España, en centros comerciales, ¿no? Entonces, la verdad es que la pregunta que me ha hecho es muy interesante y desarrollarla en su globalidad no llevaría lógicamente mucho tiempo, pero yo te diría varias cosas a poco pronto. Primero, hombre, el sector de centros comerciales en Estados Unidos tiene un desarrollo más largo de lo que lo ha tenido en España hasta ahora. Segundo, Estados Unidos, en cuanto a determinadas técnicas que antes tú comentabas de marketing, bueno, pues ha entrado siempre bastante por delante o bastante más avanzado en España. Pero en general, ahora mismo, si hablamos de centros comerciales, nosotros detectamos, y yo soy un convencido, que los centros comerciales tienen que apostar o por lo que los anglosajones llaman convenience o por experience, o por una cosa o por la otra. Cuando hablamos de experience, estamos hablando exactamente de lo que tú estás diciendo. Y en España estás viendo ya bastantes centros comerciales donde el sistema este de luces ya lo tienen los parkings, ya lo tienen los parkings, y ya lo están desarrollando. Estás viendo muchísimos centros comerciales donde están viendo como lo que una vez más lo que los americanos llaman click and collect, que es, puedo comprar en internet, pero puedo recoger en la tienda física o puedo compatibilizar internet con el comercio, lo estamos viendo ya implantado, wifi por descontado, o sea, todo eso lo estás viendo ya en centros comerciales, no te voy a decir... Se dan en pocos, ¿no? Bueno, pero lo estás viendo, lo estás viendo porque al final, digo, si quieres apostar por dar una experiencia tienes que apostar por dar el mejor servicio más una serie de valores o atributos que giran más allá de las compras, el ocio, la restauración, la permanente en el centro, o sea que eso no te voy a decir que sea la norma, pero sí tenemos ya bastantes casos concretos, o sea que, y bueno, hay que aspirar siempre a mejorar, ¿no? Hay que aspirar un poco a aprender, a mirar, y es un poco el motivo por el que hacemos el foro, es decir, pues por aprender los unos de los otros qué se está haciendo aquí, qué se está haciendo allí y cómo puedo implantar y cómo puedo hacer... ¿Hacéis viajes con las personas que dirigen esos centros o construyen, les lleváis a estos centros, no sé, da igual, he cogido ese ejemplo, podría ser Alemania otro, les lleváis para que vean esas ideas y las implanten con más rapidez de la que están haciendo y más ahora que nos hace falta vender más porque sabemos todos la situación, les lleváis para que... Pues les he contado, la asociación lleva desde hace, bueno, aquí hay personas que llevan la asociación mucho tiempo y te podrían dar más información, pero la asociación lleva pues desde su constitución, desde su nacimiento, organizando lo que llamamos viajes de estudios. Entonces fue constantemente, constantemente, ¿no?, todos los años intentando visitar por los centros comerciales más novedosos o los países donde ha habido más cambios o más novedades para precisamente, para aprender y para mejorar, ¿no? Pues yo noto esa deficiencia, ¿no?, cuando compramos, notamos esos detalles que faltan, ¿no?, y luego con la visa, cuando pagas con la visa, que si el PIN, que si el DNI, todas esas cosas que sobran, totalmente sobran porque también estropean un poco la experiencia y no la ves en esos otros países, ¿no? Es mucho más fácil todo, la facilidad, la amabilidad de los empleados se entregan mucho más con el cliente que en España, que ahí falta un poquito esos viajes de estudio, no sé si están siendo 100% eficaces porque falta y yo hablo como un consumidor porque yo también voy a comprar aquí a los centros. Hay que siempre actirar a mejorar, o sea, hay que actirar a mejorar, hay que actirar a perder siempre. Pues nos queda un poco. Andando a la pregunta del compañero, me han comentado un proyecto que se está hablando aquí en España precisamente también sobre la experiencia de compra, de unos DJs en centros comerciales, al parecer hubo un proyecto en Lyon que se puso en marcha y duplicó ventas en el centro comercial. No sé si van por ahí ese tipo de experiencias, ese tipo de, aparece una música determinada, aparece y compramos más. Sí, pues soy completamente franco, no sé, no sé de qué, no sé de qué, de qué proyecto me estás hablando, pero cuando, y además que es una pregunta muy técnica que tampoco soy yo experto, pero yo sí que he leído, yo sí que he leído en determinados libros, en determinados artículos, que la música, entre otras cosas, puede condicionar un poquito el comportamiento de compra, o tú puedes, dependiendo que el ritmo de la música sea más vivo o sea más lento, puedes tener como más tranquilidad o puedes permanecer más tiempo, puedes moverte más rápido, pero ya nos metemos en un campo que es muy especializado que yo no atrevo a... Yo te puedo contestar a lo del DJ si le puedo contestar porque el otro día en Chicago en la tienda de Nike habían montado una fiestecita y los empleados sacaban a los clientes a bailar, había un DJ como dices tú y el tío y montaban ahí un poco la fiesta para crear ese buen ambiente, esa experiencia un poco especial, igual que en Alemania también el otro día una joyería pues te daban el café después, si tienes un café y te crean esa buena experiencia o en la tienda de Apple también en Chicago, en vez de ir tú a la caja que es un rollo y hacer la cola en la caja el chico que te atiende de pronto saca un móvil que tiene una ranura y metes ahí la tarjeta a la American Express y en un rato has comprado, en segundos has comprado, es decir, no tienes que hacer cola sino la caja viene a ti, son experiencias lo que estoy diciendo positivas que no entiendo por qué, que no es tan difícil copiar y traducir y llevar aquí a España. Me han hablado de esto pero creo que estaba un poco más ángel. Pues esas son las ideas que hay que fomentar y que vosotros creo que deberíais hacer. Hablabas de los buenos resultados que hay a nivel macro desde la asociación que os dijimos en los asociados ¿notan que hay diferentes comportamientos consumidores? ¿Ha habido por ejemplo en las grandes compañías como el CortiBest aseguraron que en verano ha habido como un cambio en la reactivación del consumo? ¿Lo notáis visto también? Desde la asociación lo que nos cuentan y lo que notamos es que como te decía antes enfrentándonos a un panorama que no es fácil en los últimos meses hay un comportamiento algo más positivo algo más positivo y habrá que esperar a que acabe el año para hacer balance pero esperamos que en el último trimestre del año pues que esta esta ligera mejoría o este ligero repunte se consolide eso es lo que esperamos con toda la prudencia que requiere esto y pensando que estamos con una asociación económica a nivel España que no es fácil pero lo que nos transmiten nuestros asociados es una ligera mejoría una ligera mejoría haber notado mayor previsión a la hora de hacer las compras de la campaña navideña pues seguimos focalizándonos en diciembre como el mes bueno el mes clave es diciembre pero no hay a la hora de haber una orientación disponible vamos a programar más las compras o vamos a empezar un poquito antes a hacer compras navideñas si eso se está notando en los centros comerciales no tenemos datos yo creo que es demasiado pronto todavía lo que antes decía lo que sí esperamos es que los datos publicados de línea hace dos días esperamos que se ratifiquen el comportamiento de los centros comerciales contestando al compañero de nuevo en Alemania el otro día vimos un reportaje en la RTL y parece que la campaña navideña había empezado ya es decir que ellos fomentan ya que la gente compre para que luego al final no vengamos con el atasco de siempre que falta el stock entonces ya la televisión me imagino no sé si el reportaje estaba pagado o no por alguna asociación o no la idea era un poco fomentar que la gente empiece a comprar ya desde el 1 de noviembre desde ahora para que también facilita las cosas en los stocks y con ello también elevar el consumo son ideas que no sé si aquí también podéis implantar o si os podían ocurrir pero que en Alemania se están haciendo y ya han empezado ya con las compras navideñas como ya sabes los centros comerciales una de las cosas que tradicionalmente siempre hacen es en la medida de lo posible intentar anticipar un poco la campaña de navidad dicho eso hay diferencias culturales importantes porque bueno pues en España buena parte de los regalos los seguimos entregando el día de los reyes magos y en los países de nuestro entorno en la gran mayoría como tarde pues el día 24 o el día 25 entonces eso explica un decadaje en diferencias culturales pero vamos que sí que en la medida de lo posible por supuesto dos cosas por un lado en los datos que ha ofrecido anteriormente de inversión y aperturas no sé si también tiene datos de empleo de cómo va a evolucionar este año el empleo en los centros comerciales eso por un lado sí y por otro el año pasado también comentaba la tendencia de construir centros comerciales en los núcleos urbanos bueno se ha inaugurado el Castellana 200 no sé si continuáis con esa previsión si tenéis algún proyecto alguno de los asociados tiene algún proyecto en cartera para abrir en el centro de las ciudades en cuanto en cuanto a datos de empleo como antes decía el balance el balance habrá que hacerlo una vez que cerremos el año pero estimamos estimamos que las nuevas inauguraciones de centros comerciales pueden suponer una creación de empleo entre 2.500 y 3.000 empleos en cuanto a generación de empleo en cuanto a en cuanto a lo que me comentaba del centro ciudad bueno pues es una es una tendencia clara una tendencia clara y seguirá siendo y seguirá seguirá produciéndose en los próximos años ¿no? tanto el desarrollar el proyecto en los centros urbanos como la transformación de espacios la transformación de espacios dotándolo de uso comercial ¿no? y eso pues pensamos que es una tendencia que va a seguir que va a seguir desarrollándose en nuestro país ¿creéis que el foro iberoamericano por cambiar por salir ya un poco de las experiencias de personales de compra etcétera ¿creéis que el foro iberoamericano puede constituir no solo un intercambio de experiencias sino también un elemento digamos dinamizador de negocios entre ambos lados del Atlántico por supuesto por supuesto una de las cosas que he intentado transmitir o que hemos y que estamos leyendo todos los días es que una de las vías de salida de la economía española es a través del sector exterior ¿no? y esto es pues llevar al sector de los centros comerciales esta palanca del sector exterior ¿no? entonces es el primer foro que organizamos desde la asociación vamos buscando varias cosas pero fundamentalmente dos objetivos una es fomentar los contactos entre los operadores a ambos lados del Atlántico y una de las consecuencias lógicas de esos contactos es generar oportunidades de negocio o potenciar las oportunidades de negocio eso es un factor muy importante y el segundo es el aprenderlos unos de los otros el que los promotores de Latinoamérica vean que centros se han hecho en Portugal y que el inversor que está en España vea que centro comercial se está desarrollando en Chile por decir algo o sea pero claro la potenciación del negocio es uno de nuestros objetivos fundamentales por descontado por descontado y de hecho pues como antes nos comentaba Alberto cuando hablamos de operadores de operadores comerciales de origen o españoles pero que están muy diversificados a nivel internacional estamos viendo como se están expandiendo muchísimo en Latinoamérica como se están expandiendo muchísimo en Latinoamérica que el fomento del negocio es uno de nuestros objetivos fundamentales Yo quería preguntar de la inversión que nos ha comentado antes de 400 millones en las tres nuevas aperturas y los 460 en los pesos existentes si se puede dar una cifra total de la inversión en 2013 y qué porcentaje correspondería a las operaciones de promotores o operadores latinoamericanos Ahí para para dar la inversión necesariamente tenemos que esperar al año porque en cuanto a proyectos que se han abierto se van a abrir los datos ya los tenemos más o menos pero en cuanto a compraventa de centros comerciales existentes hay que esperar a que se acabe el año porque nosotros desde la asociación no tenemos conocimiento de qué operaciones se van a materializar en los dos meses que nos quedan o sea que el dato exacto por Por uno son 400 y por otro 400 Sí lo que he dicho es que operaciones ya ejecutadas de centros existentes alrededor de 460 pero las ya ejecutadas lo que no sabemos desde la asociación es las que pueden ejecutarse en los dos últimos meses del año entonces para dar la cifra hay que esperar un poco al año y lo que sí estamos detectando la cifra exacta no la tengo pero lo que sí estamos detectando es que ha habido operaciones muy relevantes de inversión inmobiliaria en España por parte de inversores latinoamericanos podemos poner ejemplos antes antes nos comentaba Alberto que hay un desarrollo un promotor venezolano que compró un centro comercial en Madrid o hemos leído como un inversor mexicano ha comprado una cartera de sucursales del banco de Sabadell o como otro inversor creo que también mexicano ha comprado una cartera muy importante de pisos o sea que estamos viendo operaciones muy relevantes de inversión en España que están siendo acometidas por inversores latinoamericanos ¿y los tres centros que se van a abrir son 400 millones? no lo que el total de centros comerciales nuevos más las remodelaciones que quedan por inaugurar supondrán 400 millones el total de lo ya inaugurado más lo que queda por inaugurar sobre los detalles nos puedes ampliar un poco de información por ejemplo si van a venir algunas cadenas de Hispanoamérica o si las cadenas españolas pues ahora que se están haciendo estos procesos de internacionalización tan importantes no sé si tenéis constancia de información sobre alguna novedad al respecto ¿no? he visto aquí que algunas cadenas restalias pera organso mango tal y Churromanía que no la conozco no sé si no sé cuál es Churromanía es una firma iberoamericana que ha tenido mucho interés porque está estudiando su expansión hacia la península ibérica en contar su experiencia allí ¿de acuerdo? y lo que hemos tratado es de tener compañías que podían disponibilizar información a ambos lados porque tienen operaciones a ambos lados ¿de acuerdo? para que operadores iberoamericanos y operadores de la península ibérica puedan saber de primera mano y por parte del comerciante cómo son sus operaciones en uno y otro lado cómo son sus planes de inversión qué diferencias a qué diferencias se enfrentan con lo cual creemos que con operadores de la talla de Inditex o Mango o Grupo del Corte Inglés otra vez de Esfera o de una menor dimensión pero también de gran importancia de su expansión como el Ganso podemos tener una visión muy global y muy certera de cómo es el mercado en la península ibérica y cómo es el mercado en Sudamérica creemos que es una representación muy muy buena que nos puede dar mucha información de ambos mercados y Alberto si me permites un poco con lo que tú preguntabas también es verdad que desde aquí conocemos mucho mejor no muchísimo mejor el mercado ibérico que el mercado latinoamericano pero ahora mismo aquí en estos operadores que estarán presentes en la mesa redonda en la gran mayoría detectamos muchísimo interés por expandirse en Latinoamérica y estamos leyendo no en secreto Esfera está hablando hablando de no sé cuántas tiendas en México el Ganso está abriendo tiendas en Latinoamérica Mango la persona que va a estar en el foro es el director de desarrollo para Latinoamérica o sea que son cadenas que se están con franca expansión en Latinoamérica y lo que desde aquí detectamos menos pero después del foro tendremos más información es que cadenas latinoamericanas líderes en sus respectivos países todavía están muy ocupadas en seguir creciendo en el continente y el salto natural se producirá una vez que tengan mayor presencia en el continente pero en Latinoamérica tradicionalmente las cadenas han estado más limitadas a su país a su país y ahora están pues abriendo en los países limítrofes cuando hayan ejecutado ese desarrollo pues puede que en el salto de momento esa tendencia la vemos un poco menos una pregunta más muchísimas gracias por venir y gracias gracias